El senador y aspirante a repetir una curula en el Congreso de la República, José Alfredo Géneco Zuleta, aceptó la invitación de diferentes líderes de la ciudad, entre ellos Nando Marín, los fundadores y la Nevada, quienes ven en él la oportunidad de sostener en sus manos la llave del progreso. Con el compromiso que le caracteriza al senador y aspirante al Senado, José Alfredo Géneco Zuleta, aceptó la invitación de reconocidos líderes de Nando Marín, los fundadores y la Nevada, que ven en él la oportunidad de sostener en sus manos la llave del progreso. En el barrio de los fundadores, el candidato U17 participó en una mesa redonda con líderes de la Comuna 4, a quienes escuchó atentamente y comunicó los logros de su gestión para beneficiar a la comunidad. Asimismo, en la urbanización Nando Marín, Géneco Zuleta estuvo en una reunión que sirvió de escenario para comprometerse a seguir gestionando recursos que permitan concretar obras de gran impacto para Valledupar y el Cesar. Finalmente, en la Nevada, el líder Esteban Palomino, amigos y vecinos de este importante sector de Valledupar, manifestaron cariño y respaldo a esta candidatura, arguyendo este conocimiento colectivo que Géneco tiene resultados que mostrar y por eso estamos firmes con él. Y hoy en día nos sentimos orgullosos de nuestro querido barrio y de ustedes, los periodistas, ustedes que me conocen a mí, que hemos tratado siempre por lo social. ¿Cómo le parece la aspiración de José Alfredo Géneco? Lo máximo, lo máximo. Hay que apoyarlo para que vuelva y repita, para que se salgan las cosas mejores para el departamento y para nuestro municipio de Valledupar. ¿Recomiendas, José Alfredo? ¡Claro! Lo apoyamos. La U-17, cuente con nosotros que todos los votos se los vamos a poner a él. La U-17, cuente con nosotros que todos los votos se los vamos a poner a él.